A través de mi ventana, yo vi caer la nieve Y la leña preparé para encender la hoguera Pero no quise dejar entrar a nadie Aunque el frío luego sufrieran los de afuera Aquellos mismos que en el verano Les hablé y les canté del amor Ya no volverán en la primavera A escuchar mis canciones de amor El amor no solamente se predica El amor también se vive y se practica Hacia el cielo levantemos una mano Y la otra extendamos al hermano Qué bonito será el querer ayudar Y así saber que sí podemos amar Nunca pueden las palabras decir más que los hechos Porque siempre pesan más los hechos que los dichos El hacer y el decidir deben unirse Solo así el mandamiento ha de cumplirse Ejemplo digno Jesús salado Que hasta el fin a los suyos Amor, predicó el amor En la cruz clavado Su palabra con sangre escribió El amor no solamente se predica El amor también se vive y se practica Y así saber que sí podemos amar Hacia el cielo levantemos una mano Y la otra extendamos al hermano Qué bonito será el querer ayudar Y así saber que sí podemos amar Qué bonito será el querer ayudar Y así saber que sí podemos amar Tan... 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 Tan Tan... Gracias.